Ya escribieron la carta que les pidió que así lo hicieran públicamente en su momento el presidente de la república en donde hacen frente a las críticas, a las desinformaciones, a las acusaciones, a las calumnias y dicen que han sido objeto de una campaña malintencionada y esta carta se difunde a través de la jornada. Vamos a retomar el momento en el cual López Obrador, el 7 de junio, públicamente les pidió a sus hijos que hicieran frente a estas calumnias y difamaciones. También hoy López Obrador se posiciona en torno al caso de la planta de Tesla en Nuevo León que ha sido momentáneamente frenada. ¿Por qué razón? Porque el dueño de Tesla, Elon Musk, este magnate, dice que va a esperar a que se desarrolle la elección y a partir de noviembre sabrá si continúa o no ese proyecto de la instalación de la planta de Tesla en Santa Catarina, Nuevo León. Porque Donald Trump está amenazando con ponerle aranceles o con prohibir de plano ya los autos construidos en México para su venta en los Estados Unidos. Dice el Elon Musk que no tendría caso si eso se cumple. Pero el presidente señala que Donald Trump pues está en la calentura de la campaña, que ya como presidente ha hecho otras cosas y manifiesta que ya le envió una carta, por cierto. Y hay otros temas sustantivos de esta mañanera. Estuvo la secretaria de Gobernación, Luis Alcalde. Ella otra vez insiste en que le corresponden a la 4T 373 diputados si alcanzaría la mayoría calificada. Si se toma como criterio la Constitución, que es la ley de leyes. Ni modo que no se tome en cuenta eso. Así que hay mucho de qué hablar, querido Miguel Alzate. Te vemos y escuchamos con mucho gusto. Adelante, buen día. Jorge Armando, mucha información el día de hoy aquí en la conferencia matutina de Palacio Nacional. Y también el presidente López Obrador el día de hoy nos da cuenta de dos cartas. Una que le envió al expresidente y candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump. Y también una carta que le envía al presidente Joe Biden. Vamos por partes, Jorge Armando, porque como bien lo adelantas, hoy hubo dos exposiciones muy importantes. Una de la Secretaría del Trabajo y otra por parte de la Secretaría de Gobernación. La conferencia matutina del día de hoy inicia con la sección de quién es quién en las mentiras. Antes el presidente López Obrador hace una reflexión de la desinformación que hay en los medios. Y el presidente dice que ahora el bloque conservador está en una campaña para distorsionar esto que está sucediendo con la asignación de diputados plurinominales en la Cámara de Diputados. Y dice el presidente, hay una especie de rebelión por parte de los conservadores y sus voceros. Jorge Armando, entre las mentiras que se cayeron, que se derrumbaron, que se vinieron abajo con la sección quién es quién en las mentiras, es esta una de ellas, esta que publicó el periódico Reforma. Es falso que se esté inflando los datos de las cifras de inversión en la Comisión Federal de Electricidad. Es falso también que se haya derrumbado, que se viniera abajo una parte del techo en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y también, pues bueno, se puso en evidencia como si hay una campaña en contra, bueno, más bien una campaña de desinformación respecto a esta asignación de diputados plurinominales, porque se mostró cómo en tan solo un mes se han publicado 2.280 notas sobre este tema, muchas de estas, pues bueno, hablando, criticando cómo se va a asignar a los diputados plurinominales, pues queriendo no respetar lo que señala la Constitución. Y precisamente para hablar de este tema, nuevamente la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, vuelve a leerles el artículo a todos estos críticos, desinformadores, manipuladores de este tema, lee el artículo sobre, el artículo constitucional sobre la asignación de diputados plurinominales y se mostró cómo lo que se busca, no es que se viole la ley, que se respete lo que dice y de acuerdo con la ley, pues el partido Morena tendría 248 diputados con el 43.54% de la votación. Lo que corresponde al 49% de los curules. Jorge Armando. 373 diputados, en total tendría la 4T, ¿no? Nos estabas hablando, estimado Miguel Arzate, de este tema, de la sobre representación y los criterios para la asignación de legisladores, y que lo explicó de una forma muy diáfana la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Se debe aplicar el mismo criterio que ya se aplicó en 2009, 2012, 2015, 2018. Como les beneficiaba antes ese criterio a los conservadores, no decían nada. Ahora que le beneficia la 4T, están poniendo el grito en el cielo, pero pues nada más se trata de cumplir con la ley, ¿no? Así es, por ejemplo, Jorge Armando se explicó que la ley dice que ningún partido político va a tener más de 300 diputados, situación que se estaría respetando, que se está cumpliendo con los legisladores que se asignaría a Morena. Y también se puso claro, ¿qué es lo que dice la ley? Los diputados plurinominales se asignan por partido político, no por coalición, como ahora quiere el bloque conservador que se asignen los diputados. Dicen, no, ahora nos conviene que se asigne por coalición, que se tome al partido Morena, al Partido del Trabajo y al Partido Verde como si fuera un solo partido porque fueron en coalición y se asignan así los diputados, porque el presidente aclara, no quieren, el bloque conservador no quiere que los legisladores a favor de la transformación sean mayoría para que no se apruebe la reforma constitucional al Poder Judicial. Otros temas también se pusieron sobre la mesa el día de hoy. Jorge Armando vino el secretario del Trabajo y habló del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Qué datos destacan, Jorge Armando? Que este programa va a tener continuidad en la próxima administración federal. Se destacó que más de dos millones de jóvenes se han beneficiado, 2.9 millones de jóvenes. De ellos, seis de cada diez jóvenes acceden a un trabajo después de estar en este programa, que consiste en que los jóvenes tienen un trabajo, acuden a los centros laborales durante un año, reciben capacitación, reciben lo equivalente a un salario mínimo, además de que son afiliados al Seguro Social, tienen seguridad social mientras están en su capacitación y seis de cada diez jóvenes acceden a un empleo después de haber sido beneficiados con este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro que va a continuar en la próxima administración. Jorge Armando, el presidente, habló del tema Donald Trump y es que este tema estaba en la agenda de casi todos los compañeros reporteros el día de hoy después de que el dueño de Tesla, Elon Musk, habló de que iba a poner en pausa la construcción de esta planta que ya se había anunciado, se va a construir en Monterrey, Nuevo León. Desde que el presidente salió a la conferencia, varios compañeros lanzaron la pregunta al aire, presidente, sobre Tesla, ¿qué va a pasar con la planta en Nuevo León? El presidente en algún momento toma la pregunta que se lanza al aire y dice, es una decisión que tomó el dueño de esta empresa y el presidente dice, a pregunta expresa, confía en que la planta se instale en nuestro país una vez pasando la elección. El presidente muestra la carta que le manda a Donald Trump para aclararle este tema de que los migrantes no van a Estados Unidos llevando drogas y que los migrantes van a trabajar. Y también le pone el presidente varios puntos, cifras, de por qué no nos conviene a ambos países cerrar nuestra frontera compartida. Y el presidente al final de la conferencia también muestra la carta que le envía al presidente Joe Biden para reconocerle su decisión de desistir en su aspiración por la candidatura presidencial del Partido Demócrata y reconoce el trabajo que se ha hecho en su gobierno. Y al final de la conferencia, Jorge mandó una dedicatoria al bloque conservador y a los opositores del presidente López Obrador. Dice el presidente, no han superado lo que sucedió en la pasada elección el 2 de junio. Y pone, ya supérame de grupo firme. Jorge Armando, breve resumen de lo que sucedió esta mañana aquí en Palacio Nacional. ¿Qué te parece? Hasta música hubo al final, querido Miguel. ¿De qué vas a preguntar? Precisamente acerca de este tema de lo que está pasando en el Congreso, cómo se van a asignar los legisladores. Vamos a preguntar a las personas qué piensa de que la oposición se está revelando y llame a desobedecer la Constitución por la supuesta sobrerepresentación. Esa será la pregunta. Más adelante nos conectamos con la respuesta, ¿te parece? Con mucho gusto. Nos vemos, querido. Gracias. Nos conectamos adelante. Adelante.